Así es Lourdes y Sasha, ya estamos a solo horas de despedir el año 2009 y lo estamos haciendo así con temperaturas muy agradables en los 35 grados aquí en Times Square. Pero bueno, la fuerte tormenta se ha hecho sentir desde tempranas horas de la mañana. Aquí pues amanecimos con casi 3 pulgadas de nieve, lo que sí lo más intenso se va a estar sintiendo en el día de mañana hacia Nueva Inglaterra. El sureste pues se está experimentando bandas de lluvias al igual que el noreste de Texas y por aquí hacia el noroeste tenemos otra tormenta. Esperamos que bueno, ya esta sea la primera del 2010 hacia la parte central de la nación. Actividad de fuertes lluvias desde el estado de Washington justo hasta la parte norte de California. Precipitaciones que se van a ir desplazando durante las próximas 24 horas. Así amanecemos justo mañana con condiciones muy estables desde el norte del país hacia el sur. Pero eso sí, temperaturas como de costumbre invernales todo el sureste y el noreste. Vamos a estar experimentando condiciones heladas, así que año nuevo, seguimos con temperaturas muy frías. Actividad de fuertes vientos para ustedes sobre el medio oeste, donde sí va a haber gran riesgo esta tormenta invernal. De hecho, ya avisos de serias acumulaciones hacia Nueva Inglaterra. Tenemos esta masa de aire extremadamente fría que se desplaza hasta la parte norte de la Florida. Y para el fin de semana copitos de nieve en el noreste. Tenemos condiciones muy frías, tenemos actividad de nieve sobre las montañas, precipitaciones hacia la parte norte de California, Los Ángeles. Temperaturas envidiables en rango de los 65 grados. Y bueno, así nosotros le damos la bienvenida al 2010 con una temperatura en los 35 grados. Hay un 60% de posible mezcla lluvia helada en Times Square. Pero recuerde que tiene una gran celebración y una cita con nosotros aquí en Univision. De mi parte les deseo un excelente año, muchas bendiciones de todo el equipo de Primer Impacto. Nos vemos el año que viene, de hecho mañana. Así que pásenla bien, muchas bendiciones.